Hola, bienvenidos a AgroDigital. ¿Quieres saber qué nos preparó Susi Rivera para las clases de hoy en Siempre en Casa? ¡Descubrámoslo juntos! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Susi Rivera. Bienvenidos a su programa Siempre en Casa. El día de hoy desarrollaremos un tema muy importante que todos estábamos esperando, siembra. Para desarrollar este tema, hablaremos de temas básicos como es la siembra directa y la siembra indirecta. Siembra directa consiste en poner la semilla en un solo lugar donde va a germinar, donde va a desarrollarse y donde se va a cosechar. Generalmente esto es aconsejable para las semillas grandes. Un ejemplo, calabaza, zapallo, sandía, melón, pero también tenemos que acotar que generalmente se pueden sembrar todas las hortalizas de forma directa. Siempre indirecta es cuando primero sembramos en un almacigo. Puede ser recipientes pequeños donde vamos a sembrar en cantidades para después ser trasplantados. Se trasplanta cuando ya tiene un tamaño óptimo cada hortaliza que deseamos sembrar en los espacios donde va a crecer y donde vamos a cosechar. Bien amigos, pongamos en práctica entonces lo que hemos hablado sobre nuestra siembra directa y nuestra siembra indirecta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para esta ocasión vamos a utilizar en materiales un mus de lombriz, compost que ya hemos estado preparando y musgo que tiene diferentes funciones. Y ahora según cómo avanzamos les voy a empezar a explicar qué funciones van a cumplir dentro de nuestro espacio almaciguero. Bien amigos, entonces empezamos a preparar el sustrato para nuestros espacios almacigueros que es la siembra indirecta. La proporción es la siguiente. Utilizamos dos proporciones de un mus de lombriz, una proporción de compost y una proporción de musgo. Como hemos echado de este cuatro, ahora de este echamos, ¿cuántos? Dos. Esto es el compost. Uno, dos. Y el musgo de igual manera. Lo que les voy a recomendar, amigos, es que el musgo sí esté ya húmedo, así como pueden ver, he echado agua, ¿sí? Porque este nos va a permitir tener como un colchoncito en nuestro sustrato preparado para los almacigos. Entonces esto medimos. Uno y dos. Bien, como ustedes han visto, la proporción es dos, uno, uno. De esto hemos echado cuatro, dos y dos. ¿Sí? Para todas las proporciones en el caso de almacigos. Movemos, removemos, mezclamos. Y estamos viendo que vamos a obtener un sustrato húmedo. Pero aquí nos falta un poquito más de agua. Entonces le echamos un poquito más de agua, porque el sustrato debe estar húmedo, para llevar allá a nuestros espacios de almacigo. Ahora mezclamos. Hemos echado agua. A ver. Hagamos la prueba ahora, amigos. Les voy a enseñar hasta la prueba. Cogemos una porción. Y debes conservar como un terrón, como un terrón de tierra. Quiere decir que ya contiene la humedad que se requiere. Ahora llenamos en estos espacios de almacigos, que estos sí lo venden comercialmente en las tiendas agrícolas. Llenamos cada espacio. Ahora vamos a utilizar otro recipiente que también hemos reciclado en casa. Recipliente de helado. Que también nos va a servir como espacio en maciguero. Ya, aquí sí lo echamos, el sustrato. También vamos a presionar un poco, para que no quise mucho espacio de aire. Bien, amigos. Como ustedes han podido observar, que cada recipiente y cada espacio donde estamos llenando el sustrato para la siembra indirecta, no tiene la misma profundidad. En este caso, aquí por lo menos hay 5 centímetros de profundidad. Aquí en este recipiente reciclado, tiene también otro tamaño de profundidad. Y este recipiente también tiene otra profundidad. No todos estos espacios implementados son para generalizar las hortalizas. Un ejemplo. En este espacio donde tiene poca profundidad, podríamos sembrar lechuga, podríamos sembrar albahaca, podríamos sembrar cultivos que tengan la raíz pequeña. Pero en estos espacios donde tenemos la profundidad, más profundidad, podríamos sembrar cultivos que tengan raíz más desarrollada. Por decir, la beterraga, podríamos sembrar rocoto, podríamos sembrar brócoli, coliflor. Entonces, estos cultivos necesitan mejor desarrollo de raíz a comparación de la lechuga. En estos espacios igual, también, ¿no? Sembrar lechuga porque también la profundidad es poca. A no ser que llenemos un poco más de sustrato y ahí sí podríamos utilizarlo así como esto, ¿no? Para esos cultivos que necesitan más espacio para su desarrollo radicular. El humus de lombriz lo que nos aporta son nutrientes para el mejor desarrollo de la raíz. El compost lo que nos aporta es que la raíz se ancle en el sustrato, se haga fuerte. Y lo que nos aporta el musgo es la humedad, que conserve la humedad en este sustrato, ya que la humedad es muy, pero muy importante. La humedad también nos permite hacer como un colchoncito y que exista un equilibrio entre el oxígeno y el agua, ¿no? Dentro del sustrato que estamos utilizando para nuestros almágicos. Ahora, amigos, muchos se preguntarán, ¿cómo hacemos para obtener estos sustratos para hacer nuestros espacios almacigueros? El humus de lombriz es un abono extraído de las excretas de las lombrices californianas. Esto podemos, para iniciar, podríamos obtenerlo comprando, ¿no? Un par de kilos es suficiente para hacer nuestros almacios. El compost, sí lo estamos haciendo. Ya ustedes, la edición pasada, hemos preparado nuestro compost, ya debe estar en descomposición. Y vamos a obtener esta calidad de compost. Como podemos ver, acá hay raícitas. Acá hemos echado residuos de árboles, de hojas de árboles, de cocina. Hay. Esto, amigos, es el musgo. Muchos me preguntarán de dónde lo saco, cómo lo compro. Pero también en casa, en los eventos navideños, solemos poner musgos alrededor de nuestro nacimiento cuando armamos. Y eso seca. Seca. Ve, son estos grandes bloques verdecitos que ponemos y cuando seca se termina así. Y de ahí sacamos, ¿no? Pedacitos, trozos. Y ya. Lo rompemos. Ese es nuestro musgo. Bien, iniciamos con nuestra siembra. Una de las ventajas que tenemos de la siembra indirecta es que ahorramos semilla. Vamos a poner de dos a tres semillitas. Y las vamos a cubrir. Recordemos que ya nuestro sustrato está húmedo. Y la cubrimos. Ahora tratamos nuestra siembra directa. Para esto, habíamos dicho que debemos utilizar todo lo reciclado, todo lo que podíamos tener en casa. Sí podemos tener macetas igual. O también preparar nuestros propios maceteros. Ya tenemos forrado, tenemos todo listo. Entonces, lo que sí tenemos que pensar en estos espacios es que deben tener sus orificios para que cuando nosotros reguemos, no haya excesos de agua, sino puedan resumir, pueda percolar el agua. Para eso vamos a hacer unos huecos. Vamos a hacer cinco huequitos. Lo que les voy a recomendar, amigos, es que encima de cada huequito que hayamos hecho le ponemos piedritas. ¿Por qué? Porque cuando le echamos el sustrato, la tierra ya preparada, se va a atorar cada huequito. Entonces le ponemos piedritas así y ahí le empezamos a echar el sustrato. Aquí tenemos ya preparado entonces nuestro recipiente con el sustrato para sembrar nuestras hortalizas de forma directa. Lo que quería acotar a esto, este sustrato debe ya ser preparado de forma diferente a lo que hemos hecho para la siembra indirecta. En este caso, solamente vamos a incorporar más compost y menos de humus. En el caso anterior hacíamos 2-1-1. En este caso vamos a hacer de compost 2-1-1. Entonces, vamos a hacer dos medidas de compost, una medida de humus y una medida de musgo. Hacemos entonces nuestras semillas, estas semillas de espinaca. Hacemos una raita. Ya hemos dicho que no siempre debemos sembrar una sola semilla, dos o tres como máximo. Le damos un espacio entre planta a planta. Hacemos dicho que la profundidad de siembra es al doble del tamaño de cada semilla. Le damos espacio, entonces el otro estaríamos sembrado acá. Más o menos a 10 centímetros, a 15 centímetros. Ahora vamos a alternar la siembra con la beterraga. Entonces, si ya vamos a tener una plantita aquí, tenemos que darle un distanciamiento para que desarrolle la beterraga. Sembramos la beterraga. Ya, la beterraga va a desarrollar de esta manera. A ver, raicita. Entonces la otra estaría aquí, ¿verdad? Estamos implementando un huerto saludable. Un huerto de donde vamos a alimentarnos directamente nuestras hortalizas. Un huerto que va a ser sostenible al tiempo. Entonces, para tener ese tipo de huertos, tenemos que llamarlo, como quien dice, un huerto ecológico, un huerto sano, un huerto orgánico. Pero para que se cumpla en estos términos dentro de nuestro huerto, tenemos que practicar tres criterios muy fundamentales. Uno de ellos es la asociación de cultivo. El otro es la rotación de cultivo. Y el otro es el uso de abonos orgánicos en nuestros espacios donde estamos sembrando. Cuando hablamos de asociación de cultivo, quiere decir, como hemos sembrado ahora, en un espacio podemos asociar un cultivo de raíz y un cultivo de hoja. Como hemos hecho ahora, ¿no? Hemos sembrado espinaca y al costado hemos sembrado beterraga. ¿Con qué finalidad hemos hecho eso? Uno es que tengamos variado al momento de cosechar, podamos alimentarlo de una forma variada. Otro es que al tiempo le estamos haciendo la mejor absorción de nutrientes, ya que la beterraga no absorbe de forma igual de nutrientes que la espinaca. Esta asociación se puede realizar con otros cultivos. Un ejemplo, en vez de espinaca pudimos haberlo puesto lechuga o lechuga y rabanito o frijoles o lechuga. Así, asociar cultivos que se favorezcan entre ellos por la absorción de nutrientes, absorción de agua, hasta para el control de plagas y enfermedades. Ahora hablemos sobre rotación de cultivos. En este caso tenemos que rotar los cultivos con la finalidad de cuidar la estructura de nuestro suelo, con la finalidad de cuidar los nutrientes que absorbe cada cultivo. Podríamos rotar donde ha crecido cultivos de flor, poner cultivos de hoja, después en otra temporada poner cultivos de raíz y otra vez volver a cultivos de hoja o cultivos de flor. Bien amigos, y como último criterio fundamental es el uso de abonos orgánicos. Como hasta ahora estamos mencionando, utilizar compost, utilizar humus de lombriz, utilizar musgo, utilizar bokashi, que son otro tipo de abonos orgánicos que también se hacen a partir de todo lo que son residuos orgánicos. Bien, ahora no nos olvidemos rotular las fechas que estamos sembrando, para que tengamos en cuenta cuándo hemos sembrado, cuándo están saliendo nuestras plantitas para hacerle su trasplante. Eso es todo amigos, muchas gracias por su atención, hasta la próxima semana en su programa Siembra en Casa. Gracias Susi, hoy aprendimos los tipos de siembra que podemos aplicar en nuestros espacios verdes. No se pierdan las próximas ediciones en Siembra en Casa porque habrá más novedades.